En Panorama se publican las reacciones ante la falta de información en el sitio web de la presidencia de los viajes del mandatario Ricardo Martinelli. Diferentes sectores de la sociedad civil de Panamá están cuestionando la falta de información que existe sobre los periplos del mandatario. Además, en Panorama se analiza la inversión que ha realizado el Ministerio de Educación durante estos años en mejoras a los centros educativos del país. Sin embargo, aún no logran tener los centros educativos en las condiciones adecuadas para recibir a los 683.527 estudiantes que comenzarán este lunes el nuevo año lectivo. El Mundo se reporta que tras la destitución de Víctor Yanukovych, la cúpula del poder ucraniano comenzó a reorganizarse con el nombramiento como jefe de Estado de transición al presidente del Parlamento, Alexander Tuchinko, un estrecho aliado de la ex primera ministra, Yulia Timochenko. Tuchinko, que fue elegido de una sesión retransmitida por televisión, llamó a los parlamentarios a formar hasta el martes una coalición que permita crear un gabinete de unidad nacional. En deportes, se enterece que los Juegos Olímpicos de invierno terminaron ese domingo con el anfitrión Rusia en lo más alto del medallero y Canadá ganando la final del hockey de hielo masculino. Pero las noticias de otros dos atletas que dieron positivo a la presencia de sustancias prohibidas restaron el brillo a la ceremonia de clausura en Sochi. En vivir más detalles sobre el negocio de la venta en internet de los seguidores para cualquier red social, también usted conocerá todos los detalles de esta lucrativa actividad y conocerá qué hay detrás del negocio de los likes o me gusta de Facebook o Instagram y de los clics o de las visitas a las noticias en los sitios web. ¡Gracias!